Vuelven los más feroces retadores y las pruebas más asombrosas y épicas. Vuelven Montserrat Oliver como host. Nada es más fuerte que el deseo de ganar. Y Adrián Dimonte ahora como co-host. Los elementos son aire, fuego, tierra, agua y tú. Vuelve la gran batalla. ¿Quién controle los cuatro elementos? Controlará el reto. Vuelve reto cuatro elementos, naturaleza extrema, nueva temporada. Lunes 27 de junio a las 8 por Unimás. Lunes 27 de junio a las 8 por Unimás.